A todo el país le decimos, es real. Aquí está la prueba, estamos afuera de la casa de Noelia Romero, la hermana de Jorge Romero, quien acaba de ser elegido como el presidente nacional del PAN. Y como pueden ver, aquí dice que está clausurada por enriquecimiento ilícito. Quienes conocemos a Jorge Romero, porque vivimos en la alcaldía Benito Juárez, sabemos de las denuncias de corrupción que hay en su contra, por señalamientos por haber estado involucrado con la corrupción inmobiliaria. Aquí está la prueba de lo que dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, de que Jorge Romero es el jefe del cártel inmobiliario. Es el jefe del cártel inmobiliario. El siguiente paso de la transformación tiene rostro de mujer. Vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo. La voz de la 4T. La voz de la 4T. Tienen la caja de comentarios para poder expresar su opinión, la más sincera opinión que tengan. Pues recuerden que este es un país soberano y libre, y aquí está abierto a la libertad de expresión. Muchas gracias por todo el apoyo. Estamos a punto de ser los 14 mil suscriptores. Muchas gracias por todo ese apoyo. Espero y seguirlos viendo dándole más apoyo a esta clase de contenido. Y pues nada, ¿qué es lo que nos tiene en estos momentos? Resulta que TikToker le da en su madre. Expone a su cártel y lo hunde. Pues, damas y caballeros, resulta y resalta que para empezar, para iniciar esto, para darle un pequeño índice a esta noticiona, es que literalmente, pues, sale a relucir justamente basado en todo lo que ha estado ocurriendo en estos días. Acuérdense que les hablé en videos anteriores, y si no los han visto, yo se les recomiendo que los vean. Pero yo les comento, y aquí les resumo, Justamente, hace unos días estuvimos platicando acerca de que Claudia Sheinbaum expuso a, pues, el mismísimo Jorge Romero Herrera, al que ahora es presidente, pues, ya es nombrado oficialmente presidente, pues, del Partido Acción Nacional del PAN. ¿Cómo se llama? Y pues, bueno, resulta que, pues, Claudia Sheinbaum lo expone como el líder del cártel inmobiliario. Lo dijo en su mañanera. Y pues, ¿para qué se los digo yo? Que se los diga la mismísima Claudia Sheinbaum en este video. Vamos a verlo completito. Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios, como testigos, revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues, ese es el hoy representante del Partido Acción Nacional. Y es parte del conservadurismo. Que además ni siquiera se deciden si están de acuerdo o no con los programas sociales. Y pues, para poner inri, resulta, resalta ya con Tizzi, que el mismísimo Jorge Romero escuchó esas palabras y le respondió de manera directa. Ya hemos hablado del mismísimo Claudio X González, como se pone en Twitter, de Llorón. Pues resulta que esta persona también se habla igual de Junior Tóxico y le dedico un video tres minutos a algo de la mitad de tiempo. Vamos a ver su videíto para ver qué es lo que dice este hombre al respecto. Calderón, ¿qué opina de Jorge Romero? Presidenta, antes que nada le agradezco mucho que ya empiece usted a hablar de mí. Ni siquiera me han dado mi constancia de triunfo y usted ya me hizo el honor. Vamos bien, estoy seguro que el PAN le seguirá dando de qué hablar. Doctora Sheinbaum, usted es la presidenta de México. ¿Usted públicamente renunció a su militancia partidista por considerar, con justicia, que debe gobernar para todas y todos? ¿Está usted comenzando un nuevo gobierno? ¿En verdad es así como habrá de conducirse con la oposición? ¿Con los que simple y sencillamente no opinamos igual que usted? Yo llevo meses señalando que el PAN debe ofrecer un diálogo institucional por la gente para atender las necesidades y los problemas de la gente a la que todas y todos queremos ayudar. Y ante esta propuesta de diálogo su respuesta es calumniarme desde la titularidad de la presidencia de México, con toda la fuerza comunicativa del Estado. ¿Es así como usted renunció a su partidismo? ¿A esto nos habremos de atener los que pensamos distinto en este país? Usted, presidente, es quien debiera convocar a la unidad nacional, a nuestra integración como sociedad, no a su división, no a su pugna, sea cual sea la opinión de cada quien. Usted aludia señalamientos contra mi persona. Entonces le pregunto, ¿por qué no hay ninguna imputación contra mí si este tema ya tiene más de dos años? Ni una sola imputación. Ni una sola. Nosotros, pese a la bienvenida que me dio, insistiremos en el diálogo público, transparente, porque hablando es como se entiende la gente. Queremos hablar para encontrar soluciones a los problemas de adeveras en nuestro país, como los lamentabilísimos hechos que hemos vivido los últimos días. Le pongo un ejemplo. Ante la tragedia recién ocurrida en Querétaro, nuestro gobernador convocó de inmediato a todo su sistema de seguridad estatal y municipal, junto con el federal, para atender y evitar que vuelvan a suceder acontecimientos así. En Guerrero, ante una tragedia similar, su gobernante decidió ponerse a cantar. Por eso urge un diálogo, para encontrar soluciones en conjunto y poderle dar paz a las personas. La invito a que reflexione si en verdad este es el camino que quiere usted para México. Si quiere un segundo piso de descalificaciones, de señalamientos, de apodar al contrincante. O si quisiera poner su propio sello, el de usted, para reunificar y conciliar a nuestro país. Nuestra conciliación se la merece México y su gente. Y usted es su presidenta. Está en sus manos la ruta y destino del país. Créame que en la oposición, en el PAN, sabremos entender su respuesta. Yo le deseo bien. Y la patria es primero. Y pues ya estamos viendo aquí la respuesta que le hizo este pequeño, pues, junior tóxico también. Porque, pues, resulta que también es junior tóxico. Y, pues, para ponerles en contexto, y es también algo que hemos platicado en videos anteriores. ¿Cuál es la relación de Jorge Romero con el cártel inmobiliario? Aquí mismo dice, abogado con 20 años de militancia en Acción Nacional, dos veces legislador local, tres veces diputado federal, alcalde de la Benito Juárez y nuevo presidente del PAN. Romero fue vinculado por primera vez al cártel inmobiliario en 2023 a través de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo lo relacionaron? Bajo su cargo, funcionarios de la alcaldía Benito Juárez concedieron permisos de construcción irregulares. La Fiscalía presentó evidencias de una transacción inmobiliaria donde, presuntamente, se involucró el suegro de Romero Herrera. Tenía cercanía con su sucesor, Christian Von Roerch, detenido por homicidio, corrupción y desvío de recursos. Y, pues, básicamente, es la relación que tiene Jorge Romero con el cártel inmobiliario, al menos de inicio. Porque, resulta, resalta, ya acontece, que aquí es donde viene lo bueno, es que, con esta discusión que sucedió entre Claudia Sheinbaum y el mismísimo Jorge Romero respondiéndole, ya sabiendo todo este contexto, es donde viene esta TikToker a desmentir todo el tema, a aclarar la situación. La situación resulta, resalta, ya acontece, que ella misma fue a casa de la hermana de Jorge Romero a hacer este reportaje. Vamos a verlo completito. A todo el país le decimos, es real. Aquí está la prueba, estamos afuera de la casa de Noelia Romero, la hermana de Jorge Romero, quien acaba de ser elegido como el presidente nacional del PAN. Y, como pueden ver, aquí dice que está clausurada por enriquecimiento ilícito. Quienes conocemos a Jorge Romero, porque vivimos en la alcaldía Benito Juárez, sabemos de las denuncias de corrupción que hay en su contra, por señalamientos por haber estado involucrado con la corrupción inmobiliaria. Aquí está la prueba de lo que dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, de que Jorge Romero es el jefe del cártel inmobiliario. Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Durante su administración hubo edificios irregulares y hubo también denuncias de extorsión que socavaron el Estado de Derecho aquí en la alcaldía. No solamente eso. Cuando fue diputado del Congreso local, en 2017 hubo denuncias acreditadas por medios de comunicación que investigaron cómo hubo un desvío de recursos del dinero que había para la reconstrucción del temblor de aquel año por parte de Jorge Romero, por parte del finado Leonel Luna y por parte de Mauricio Toledo, quien hoy está prófugo de la justicia. No solamente eso. En 2020, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad acreditó el vínculo de Jorge Romero con empresas fantasmas que lavan también dinero para algunos de los grupos más violentos del país, como lo son los Zetas. Y no es solamente un tema de partidos y de medios y de organizaciones de investigación, sino además en el propio Partido Acción Nacional ha habido denuncias. El propio expresidente Felipe Calderón en su libro Decisiones Difíciles señala cómo Jorge Romero sacaba siete millones de pesos mensuales para sus propios compañeros. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de siete millones de pesos al mes. Con ellos, además, habían filtrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Y por otro lado, también lo hizo Margarita Zavala, exdiputada panista. Lo que estoy diciendo es que sí representa también la política de los moches. Y va hasta ahorita. Tú ves en la Comisión de Reconstrucción. ¿De los sismos? Ahí, de los sismos. Está ahí un diputado dueño de Benito Juárez y en la Ciudad de México. ¿Cómo se llama Jorge Triana? Jorge Romero. Jorge Romero, perdón. Jorge Romero, está Toledo, que son del frente. Señalando en una entrevista con Loret de Mola en Televisa que Jorge Romero es parte de esa política de los moches que tanto ha afectado al Partido Acción Nacional. Si el PAN, como dicen sus dirigentes, quiere recuperar la confianza de la ciudadanía, lo primero que tienen que hacer es limpiar su casa y deshacerse de políticos como Jorge Romero, que son lo peor que ha podido tener nuestro país. Las vecinas y los vecinos de Benito Juárez los conocemos bien y no queremos que estos políticos sigan utilizando el poder que tienen para seguir lastimando a México. Y pues bueno, aquí lo tenemos en donde esta TikToker pues literalmente desmonta. Resulta que es esta chica. A todo el país le decimos, es real. Es Cam Martínez, es Cam Martínez quien hace esta justamente aclaración. Vamos a seguirla, ¿no? Porque pues a lo mejor algo nuevo pueda salir al respecto de esto. Pues resulta que Cam Martínez fue la que hizo este video. Justamente hablando y dándole la razón una vez más a Claudia Sheinbaum sobre la relación que tiene directamente en todo este tema de pues el mismísimo Jorge Romero. Y pues bueno, obviamente los ardidos no se hicieron ni esperar y salió hace tiempo cuando se tocó este tema Santiago Taobada. Esto obviamente lo estoy sacando del baúl de los recuerdos porque recordemos que en mayo del 2024 literalmente salió Taobada sacando su propia versión del cártel inmobiliario de Morena. Ya sabemos que es un charlatán, ya sabemos, no hace falta hacerle tanto caso a todo esto porque pues simplemente lo hizo sin un fundamento. La única diferencia es que aquí mismo está hecho por la Fiscalía General de Justicia todo este tema del cártel inmobiliario. Hay personas detenidas, hay personas que están evadiendo, están prófugos de la justicia aún, ¿sí? Y pues Taobada está yuriqueando, está yuriqueando de manera inmadura, de manera tonta, sin fundamentos reales sobre lo que está diciendo. Y pues obviamente no se hizo esperar pues acá hay una infografía justamente hablando de las cinco razones por las que Taobada no quiere que hablemos del cártel inmobiliario. En lo que una, él no quiere que el pueblo se entere que él es uno de los principales líderes de esa mafia junto con Jorge Romero. Qué irónico, ¿no? Qué gracioso. No quiere que se sepa el robo de agua que representan las construcciones hechas en la ilegalidad. No quiere que se sepa que sus declaraciones, ya estamos en la tercera, no quiere que se sepa que sus declaraciones patrimoniales fueron testadas. Cuarto, le urge llegar a ser jefe de gobierno para protegerse con el fuero y seguirse enriqueciendo. Recordemos que esta infografía se publicó literalmente horas más tarde de que Taobada pues subiera este tuitazo en donde sin fundamentos tiró esta pues pseudo infografía, ¿no? Salido el 12 de mayo 2024 a las 9.05, pongan ustedes que un par de horas más tarde pues subieron esto. Y es la razón por la cual dice que le urge llegar a ser jefe de gobierno. Y la quinta, porque Jorge Romero y su amigo y cómplice también es líder de esa mafia. Y pues, ¿por qué no? El mismísimo Jorge Romero en esta situación. Ahora, tomemos en cuenta y evaluemos toda esta situación. Que unos quieren encubrir la situación cuando la realidad es que esta TikToker hizo el trabajo de apoyar lo que dice la mismísima Claudia Sheinbaum acerca de pues el mismísimo Jorge Romero. Así que pues así es como lo estamos viendo. Que TikToker le da en su madre literalmente a Jorge Romero. Lo expone y lo hunde directamente por todo lo que está ocurriendo. Cuéntenme qué opinan aquí abajo en la caja de comentarios. Y pues bueno, este es literalmente el notición que tengo en estos momentos para ustedes. Por favor, no olviden darle like, suscribirse, activen la campanita para que puedan llegar las notificaciones. Recuerden que hay videos nuevos todos los días. Y pues también no olviden que en algunos momentos haremos transmisiones. Ya estamos a casi nada de llegar a los 14 mil suscriptores. Muchísimas gracias por el apoyo y pues recuerden que yo soy Eden González y esto es el canal de ustedes, para ustedes, la voz de la 4T. Yo me despido por el momento. Cuéntenme qué opinan acerca de esto. De que una TikToker le dio en su madre al presidente, al actual presidente del PAN. Yo me despido por el momento. Adiós. El siguiente paso de la transformación tiene rostro de mujer. Vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo. La voz de la 4T.